Hola, hola, hola Virgo. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás amigo? Vámonos con otra lectura energética. Bienvenido a tu serie Entre Tú y Yo, en donde estaré observando tus energías versus la energía de una persona de interés. Vamos a ver qué energía te une, qué energía te bloquea y qué pudiese estar pasando entre esta persona y tú. Te invito a que si no te has suscrito al canal y deseas más contenido, suscríbete. También te invito a que le des me gusta al video para dejarme saber si deseas más contenido como este bajo tu signo en sol, luna, ascendente o Venus. Muy bien, así que vamos a comenzar, ángeles de luz y de amor para Virgo. ¿Qué tenemos para ti? ¿Cuál es la fundación de esta lectura? Comenzamos con la energía. Ah, ok. La energía del colgado con la energía del paje de espadas y la energía del 10 de espadas. ¿Existe algún movimiento a punto de suceder entre tú y tu persona de interés dentro de un periodo de reevaluación o estás tú reevaluando la ruptura de alguna relación? Estás sanando de lo que son esas emociones de tristeza, esas emociones de me rompió el corazón, esas emociones de incertidumbre. Esta energía del colgado se encuentra al reverso, por lo tanto viene la iluminación, la claridad que tú necesitas para decidir si tú deseas continuar con esta situación sentimental cuando hablamos sobre esta persona de interés. Tú eres la persona que decides si suficiente es suficiente, si decido continuar esperando, tolerando o si es mi tiempo para decir basta, cierro el ciclo y voy a seguir hacia adelante. Entonces, vamos a ver cuáles son las energías de tu persona de interés. Teniendo esta persona en mente aquí y ahora, ¿cómo están las energías de la persona de interés hacia Virgo? Vamos a ver aquí qué es lo que está sucediendo. Pues mira, veo que actualmente tu persona de interés en estos momentos se encuentra extendido, extendida, agotada. Lleva, piensa y siente que lleva muchas responsabilidades en estos momentos, pero cuando piensa en ti se siente, se siente bien, se siente contenta, se siente contento y veo que tu persona de interés está tratando de balancear, ¿verdad? Está tratando de balancear lo que siente por ti dentro de las tantas capaz responsabilidades que tiene que asumir de día a día en su vida. Vamos a ver cómo se siente la persona de interés hacia Virgo. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Porque veo memorias bonitas, veo compartir ese deseo. Aquí hay alguna expectativa. ¿Qué siente? ¿Qué está sintiendo esta persona de interés hacia Virgo? Vamos a ver, comenzamos. Pues mira, yo estoy sintiendo que esta persona, ah, qué bonito, esta persona una vez más dentro de su día a día, dentro de su trabajo, dentro de sus tantas responsabilidades, que siente que esta persona siente, piensa en ti. Te imagina, inclusive en algún momento, entra en ese fantaseo así de ilusión contigo, sueña despierto contigo, te tiene en su mente, ¿verdad? De verdad. Pero también existen ciertos conflictos, sientes, esta persona siente algún tipo de miedo, yo tendré que sacrificar algo para poder abrir mi corazón a Virgo, o tendré que dejar atrás algo de mí para poder dar lo mejor de mí hacia Virgo. Virgo, pero estoy sintiendo una conexión maravillosa. Aquí hay una conexión de amor, hay una conexión esencialmente de llama gemela entre tú y esta persona de interés. Y vamos a ver un poquito más sobre esta conexión, porque definitivamente que no están juntos por completo, pero veo que hay un entendimiento, veo que cuando se miran los dos a los ojos, hay una atracción, hay una química, hay un entendimiento. Entonces siento que alguien aquí tiene un poquito de miedo y una vez más, con esta energía del 5 de espadas, con la energía arcana mayor de la luna, estoy sintiendo que tu persona de interés sabe y reconoce que tiene que dejar algo atrás para poder conectar contigo a nivel emocional, ya a un nivel más profundo. Muy bien, así que vamos a ver cuál es el bloqueo y qué es lo que está impidiendo que ambos estén juntos o que ambos se puedan conectar más profundamente, ¿verdad? ¿Cuál es el bloqueo? La indecisión, la indecisión, la indecisión, la comunicación, la indecisión y la comunicación, la falta de acción. Pueden ustedes estar lejos, ya sea distanciados emocionalmente, distanciados físicamente, entonces tiene que haber algún tipo de sacrificio. También con la energía de la gran emperatriz, la arcana mayor de la gran emperatriz, te está indicando que hay ciertos misterios, hay ciertas verdades, ciertas realidades que aún tú desconoces de esta persona y que poco a poco se te va a dar la claridad. Esto tiene que ver muchísimo con esta persona no sentirse completamente suficiente para ti, porque mira cómo esta persona te ve, amiga, amigo, te ve con mucho valor, te ve con mucho estatus. Y esta persona de interés en estos momentos aún está tratando de como que reencontrarse, está tratando de ver su valor como persona. Y es por el motivo del estrés que está pasando actualmente esta persona de interés. Vamos a ver la energía que une, que te une con esta persona, Virgo. Y esta energía lo que va a definir es el por qué esta persona aún está en tu mente, el por qué aún esta persona está en tu corazón. ¿Cuál es la energía que une a Virgo con esta persona? Vamos. Pues mira, la energía que te une con esta persona es la experiencia mutua de ambos. Tú tienes experiencias en tu vida que pueden ayudar a esta persona. Y esta persona tiene experiencias en su vida que ambos pueden utilizar para crecer juntos. También estoy sintiendo que la energía que los une es la perseverancia. Cuando ustedes dos, ambos, decidan o deciden estar juntos, le dan el todo por el todo. El todo por el todo. Pero en estos momentos esta energía está entre uno por un lado, el otro por el otro. Puede existir alguna energía, algún estado de ánimo, de orgullo. Yo no me muevo si esta persona no se mueve. Sí, yo me acuerdo de esta persona. Sí, me encantaría poder hablar con él o ella. Pero yo no me voy a mover. Entonces, esa energía existe en que ambos son similares en carácter, en personalidad. Pero yo estoy viendo aquí que la energía de manifestación que tú no ves venir es la energía del juicio. Y esta energía del juicio es un evento que te va a tocar a ti vivir, un evento que va a tocar a tu persona de interés vivir, para que ambos decidan si de verdad desean hablarse, desean estar juntos. Es un llamado a que ambos puedan tomar un pasito hacia adelante y alguien aquí tiene que dar un paso de fe. Con esta energía, ¿ves? Alguien por aquí tiene que dar un paso de fe. Yo doy un poquito de cariño, tú me das otro poquito de cariño. Entonces, aquí la pregunta para ti es, ¿quién está pidiendo y quién está dando esa energía de amor? Cuéntame un poquito de tu historia a través de los comentarios. Suscríbete al canal, dale me gusta, como siempre Virgo. Solamente tú puedes proyectar tu propia visión. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!